Música Personas de distintas zonas del país acudieron este 25 de diciembre a las faldas del volcán Chinantécatl que se vistió de blanco debido a la nevada que cayó en esta zona durante los últimos días Aquí estamos en el Nevado de Toluca disfrutando este amanecer espectacular y pues a darle un poco a las bolas de nieve ¿Cómo son ustedes? Somos del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza ¿Ya habían venido alguna vez aquí al Nevado de Toluca o es la primera vez que visitan? Solo caminando pero sin nieve, esto es espectacular La nieve alcanzó hasta un metro treinta en las zonas más altas del volcán Chinantécatl sin que se presentaran afectaciones en las partes bajas Pues más que nada es muy interesante ¿no? Es muy interesante Y pues divertido para los niños ¿no? Para que se diviertan y jueguen y que hagan lo que quieran Así como quien dice Los visitantes disfrutaron de una blanca navidad en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que se presentaran incidentes durante este 25 de diciembre en el volcán Chinantécatl ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina